¿Te acuerdas de algún tiempo en Colombia? Yo soy de Colombia. ¿Algún colombiano? Yo sé que si digo, ¿algún venezolano? ¿Algún mexicano? Hay mexicanos, bueno, ¿algún salvadoreño? ¿Qué lindo que hay de todas partes? Ay, que no me olviden. ¿Argentinos? Son dos, pero gritan como cien, ¿eh? Aleluya. Mire que en Latinoamérica, yo tenía más o menos como unos tres años, yo me acuerdo que llegó una Navidad donde no había nada, no había árbol, no había juguete, y yo ya a mis tres, cuatro añitos, yo ya sabía que el fin de año era espectacular. En Colombia teníamos una tradición en casa que nosotros abríamos los regalos, no el 25, si nos lo abríamos el 24, a las 12, pero pedirle a un niño que se quede despierto hasta las 12, es una tortura. ¿Usted no ha visto a Tom and Jerry como que se pone así las cositas así para estar despierto? Yo estaba así, yo me quería dormir. De noción que tengo de los juguetes, yo me acuerdo que fue la primera Navidad y sí, ya como a las 10 y media me quedé dormido. Vi los juguetes, pero no los, o sea, no pude abrirlo. Ya a la otra Navidad yo ya estaba esperando y decía, bueno, me voy a aguantar, voy a esperar, yo sé que hay regalos, no veo el árbol, de pronto va a haber un árbol que va a salir por ahí. O sea, tu mente como niño está viajando y no veía regalo, no veía árbol. Y yo decía, hay algo raro aquí. Yo sé que, y mi papá acababa de llegar de viaje y él entró, me acuerdo que entró con mi mamá por allá y estaban hablando y nosotros en la sala. Y hubo una comida muy humilde, me acuerdo esa noche. Hubo una comida muy humilde, no fue de lujo. Pero sí me acuerdo que había una silla más y le ponían el nombre El Señor. Dice, ¿a quién Señor? No sé qué Señor va a llegar, pero El Señor. Le pusieron y le puso El Señor. En mi pequeña edad yo le empecé a preguntar, mami, ¿y los regalos? Mi mamá decía, ya vienen, mi amor, ya vienen. Mami, ¿y el árbol? Tranquilo, amor, tranquilo. Me mantuvo así, llegaron las doce, no vi regalo, no vi árbol y me puse a llorar. Y en esa hora de llorar, mi mamá me abrace y me dice, hijo, te voy a comentar del mejor regalo que nosotros tenemos. Y me empezó a contar el nacimiento de Jesucristo. Y empezó a contarme. Hijo, hace más de dos mil años, el Salvador del mundo, nació en un pesebre. Y yo la interrumpí a cada rato, mami, ¿y trajo regalos? O sea, yo estoy ya sabiendo, yo estaba enfocado, ¿cierto? ¿Y trajo regalos? Sí, hijo, pero fíjate que a él le trajeron regalos. Y yo dice, ¿viste que a él sí le trajeron regalos? O sea, ¿ustedes nos van a traer regalos? Para hacer la historia corta, fue una Navidad donde no tuvimos regalos. Mi papá, mi mamá nos reunieron y ellos un poco, yo ahorita puedo percibir, ellos estaban como un poquito llorando y muy conmovidos. Pero ellos como familia nos unieron y oramos y nos enseñaron el poder de ser agradecidos. Muchas gracias, pastor. De ser agradecidos, aunque no tengas nada. Que aunque el mundo se te esté derribando, estás agradecido porque el Señor está presente en tu mesa. Aleluya. Y ellos nos enseñaban la importancia de que, hijo, el mejor regalo que nosotros tenemos no son los árboles. Nos enseñaron desde muy temprano, no son los árboles, no son los regalos. Es el nacimiento de nuestro Salvador. Y el poder entender que ese nacimiento nos lleva de una muerte a una vida eterna. Gloria a Dios por eso. Y cuando lo podemos enseñar a nuestros hijos en esta pequeña edad, nosotros vamos a tener una iglesia centrada en la verdad. Una iglesia poderosa, una iglesia que avanza. Me gozo en ver los niños acá. Pero usted se imaginaría que cada día tuviéramos conciertos aquí. Hello, soy el único que estoy soñando eso. Usted se imagina que este lugar no solamente se llenara los domingos, sino que cada día hubiera un teatro, hubiera baile, hubiera danza, hubiera música. ¿Qué sucedería con las personas alrededor? Y aquí es donde este versículo toma mucho centro en lo que yo quiero hablarte. Isaías 9, 26 dice esto. Quiero que lo puedas ver, no sé si lo tenemos en la pantalla. Isaías 9, versículo 6. Estoy leyendo esto. Porque un niño nos es nacido. Un hijo, ¿qué dice? Ayúdeme, nos es dado. Y él sobre sus hombros. Y se llamará su nombre. Usted, pare un momentico. Admirable, ¿qué es esa palabra? Admirable. Consejero. Díganlo conmigo. Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, Príncipe de paz. Mire, lo que el mundo necesita es esa paz, pero no la paz que proviene de lo que pueden hacer los políticos, sino la verdadera paz que trajo Jesucristo hace más de dos mil años. Él la estableció en la tierra y le dijo a la iglesia, ten paz en el mundo. Dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero ten paz que yo he vencido al mundo. Aleluya. Si hay algo es que no quiero solamente animarte en esta tarde. Quiero depositar una palabra en tu corazón que te despierte porque tú eres hijo del gran rey. Diseñado para brindar paz, para traer paz en medio de un caos. Todos los días te vas a encontrar con un caos. De hecho, el caos es dado cuando tú te despiertas, tú ya tienes un caos. Tengo que llegar, tengo que pasar el tráfico, tengo que llegar a las nueve y ya son las ocho y cincuenta y cinco. Y estoy saliendo de la casa. Y tienes que llegar al downtown y dices, Señor, ábreme camino. El Señor no te va a creer el camino porque ya vas tarde. O sea, vas a llegar tarde. Es que hacemos oraciones que, Señora, ayúdame. Padre Santo, ¿y en qué quieres que te ayude? Dijo, sácame de esta deuda. Dice, así, ¿cómo te metiste? Sáquate tú, yo no te voy a meter. Porque en serio nos endeudamos. Cuando usted le pidió al Señor, Señor, ¿será que tengo que meter esa nevera en la tarjeta? Padre Santo, guíame a que el porcentaje de la tarjeta sea bajo. Porque, mire, yo le digo esto porque suena jocoso, pero es la verdad. La iglesia necesita entender para qué estamos aquí. Tú y yo somos luz. Mire, qué bonito que en la Navidad, en esta temporada, porque es una temporada. Diga conmigo una temporada. Que es la temporada que tiene un comienzo y tiene un fin. El mundo se rige por temporadas, pero Dios no nos llama a vivir por temporadas. De hecho, la Navidad debería ser todos los días del año. O sea, vuelvo a decir, Navidad debería de ser todos los días del año. Deberíamos tener conciertos, porque yo lo hablaba esta mañana. La Navidad es el festejo del cumpleaños, o sea, que nació nuestro Señor Jesucristo. O sea, debe ser un festejo, pero la sociedad, por ejemplo, hay cantantes que cantan. Y lo voy a decir con mucho respeto. Que cantan basura todo el año. Y el fin de año, si te cantan, el Salvador nació. Usted no ha visto que este canta, yo no sé qué, que el amante, que yo no sé qué. Y el fin de año se convirtió, pues. Está cantando, el Salvador nació, ángeles cantando están. O sea, ¿qué pasó? Ahora, yo no estoy en contra. Escúcheme, escúcheme de esto. Yo no estoy en contra de que las personas canten a Dios. El problema es que nosotros necesitamos enseñar que esto debe ser diario. Que debe ser una alabanza de verdad genuina. Que nuestra vida debe ser alabanza a Dios. Yo no necesito esperar un árbol, luces y que, y que todo se vuelva una fiesta. Para de verdad celebrar a quien lo merece. Ahora, yo decía y lo digo esta tarde. ¿Qué tal si, te voy a poner un escenario. ¿Qué tal si vamos a celebrar tu cumpleaños? ¿Ok? Y traen cake. ¿Ok? Y traen regalos. Pero en el momento ya cuando la gente va entrando, nadie te saluda. O sea, te invitaron a la fiesta a tu casa. Y empezó a llegar la gente. Y estás todo emocionado de ver quién está entrando a tu cumpleaños. Y nadie te dice feliz cumpleaños. Y nadie te canta, o sea, feliz cumpleaños. Y nadie te abraza. Y de pronto hay personas que no trajeron regalos. ¿No te ha pasado eso que tú dices, voy a esperar regalos y no te llegan regalos en el cumpleaños? Yo sé que eso no pasa aquí. Eso pasa más al norte, por allá de mi casa. O te llegan con el mismo suéter. El mismo regalo. ¡Oh, man! Un día le dije a mi esposa, mi amor, cámbiame el regalo de Navidad. Me están dando el mismo suéter. Viene de Gap. Me compras dos. O sea, es uno más half el otro. Yo les pago la Navidad a ustedes y ustedes me regalan eso. No, por favor, mamá. Cámbiamela. Pero tú sabes que muchas veces nosotros estamos así con nuestro Señor. Celebrándolo, pero o sea, no está siendo el celebrado. ¿Sabes qué estamos? Estamos celebrando más la época. El árbol. Las bolitas que se ponen en el árbol. Oído o no, porque no me malentiendan. Yo tengo árbol en casa. Y lo tengo decorado. Y tengo los regalos. Y les voy a dar una buena Navidad a mis hijas, gracias a Dios. Pero ese no es mi centro. Mi centro se llama Jesucristo. Aleluya. Y que mi familia lo entienda. Que tu familia lo entienda. Si lo estás aplaudiendo, apláudelo bien fuerte. Decláralo. Mi familia y yo serviremos a Jehová. Tú tienes que ser violento en el mundo espiritual. Tú no puedes pedir permiso. Dios no nos diseñó para pedir permiso en la sociedad. Dios nos dijo, los violentos arrebatan el reino de los cielos. Tú estableces iglesia, el reino de los cielos aquí. Cuando tú eres violento y no es de la violencia como el mundo piensa. Sino esa violencia de amor. El saber dar amor a la persona que te golpea. A la persona que te ofende. El saber perdonar. Porque de qué significa Navidad. El regalo de Dios que aunque nosotros estábamos separados por el pecado. El rey nos amó tanto que dio su mejor regalo. Su único hijo para que tú y yo tengamos vida eterna. Aleluya. ¿Qué quiero decirte? Que no te olvides en este tiempo que tienes de Navidad. En esta temporada que tú puedas marcar a tu familia y decirle a tu familia. Que no es solamente el enfoque de los regalos y del árbol. Si de pronto tú estás pasando un momento financiero. Y vas a tener una Navidad como la nuestra. Te animo que reúnas a tu familia y le enseñes el verdadero valor. De nuestra Navidad que no tiene que ver con el árbol. Que no tiene que ver con las luces. Que no tiene que ver con arreglar la casa. Si la arreglaste gloria a Dios. Gloria a Dios si tienes el árbol. Gloria a Dios si tienes todos los regalos. Pero que tu enfoque verdadero. Que tu centro. Que lo que por lo cual nosotros respiramos. Por lo cual nosotros tenemos pasión. Por lo cual nosotros no, no, no vamos cabeza abajo. Si no levantamos nuestra cabeza. Y miramos un futuro glorioso. Es porque algún día Dios dijo desde la eternidad. Yo los voy a reconciliar con mi hijo. Yo los voy a volver a traer. El pecado no va a reinar en su vida. Navidad significa que Dios nació. Para que tú y yo estemos sentados. Juntamente con Cristo en lugares celestiales. Aleluya. Yo no estoy sentado aquí. Estoy sentado juntamente con Cristo. Y desde allá arriba se ven las dificultades. Se ven muy diferentes. Cuando tú ves las dificultades de abajo para arriba. Las vas a ver grandes. Vas a ver tener problemas emocionales. Vas a ver tener problemas financieros. Pero cuando tú lo ves de donde Cristo lo ve. Que para Cristo, para el Señor, para los que creen. Todo le es posible. Los que están en Cristo. Todo le es posible. Entonces tú lo estás mirando desde la eternidad hacia abajo. Y esto va, el tiempo. Es una temporada. Esto tiene principio. Pero el fin es glorioso. El otro día estaba hablando con mi esposa de la muerte. Y me dijo, uy, no me hables de eso. No me gusta la muerte. Dile, no me gusta la muerte. Lo que pasa es que nosotros pensamos que la muerte es muerte. Y Pablo le dijo, oh muerte. ¿Dónde está tu aguijón? O sea, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Cuál es la victoria? Bueno, nosotros deberíamos más bien festejar la muerte. Ay, pastor. Como que sí, porque el paso de la muerte es que significa que esta temporada, aleluya. Esta temporada se acaba. Pero tú sabes algo que tú te adelantas cuando tú estás conectado en comunión directa con el Padre todos los días. Tú estás conectado a lo que está sucediendo en la eternidad. Y por eso tú te paras los días y declaras bendición sobre tu familia. Por eso tú puedes hacer este decreto. En mi familia no habrán homosexuales. Dije, en mi familia no habrán prostitutas. ¿Hello? En mi familia habrán hombres de Dios. Mujeres de Dios. Cuando empiezas a declarar esto en el mundo espiritual, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a tener familias sanas. Vamos a hacer la diferencia aquí. No es hablar en contra. Es establecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¡Jaleluya! Y el reino de Dios se establece con que tu luz se prenda. ¡Jaleluya! Si yo pudiera decirles cuál es la Navidad y cuál es el verdadero árbol. Somos todos nosotros. Somos la novia y Él se va a casar con nosotros. Pero la novia sabe cómo se embellece. Cuando la luz de Cristo la atraviesa. Cuando tus palabras cambian. Cuando en medio de la dificultad dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo la mente de Cristo. Nada me queda grande. Termino con esta historia. Un día, mi esposa y yo hace 20 años, decidimos, estábamos orando y decidimos, vamos a hacer homeschool. ¿Cómo se llamaría eso en español? ¿Escuela de hogar? Es, gracias. Lo quería decir bien. Escuela de hogar. Aquí como hablamos en inglés y español, uno a veces, bueno, escuela en hogar. Y mi esposa me decía, baby, pero va a ser difícil. Y yo le dije, yo sé, pero vamos a orarlo. No nos metamos sin orarlo. Orémoslo. Porque a veces nos metemos en cosas sin orarlas. ¿Cuánto le ha pasado eso? ¿No? ¿Y qué sucede cuando no lo oras? ¿Cierto? Ay, ay, ay. ¿Y ahora cómo salgo de esto? Ahora tengo que orar para que Dios me dé la estrategia para salirme de esto. Y le decía, señor, no quiero tomar una decisión. Quiero saber qué es lo que tú... Y Dios, yo le dije, Tú ora, yo voy a orar. Y después nos vemos. O sea, en transcurso del mes hablamos. Y decidimos. Oramos, estuvimos orando. Y yo en mi espíritu sentí que yo necesitaba educar a mis hijas. Y hacer homeschool. Escuela en casa. Y mi esposa también me dijo, ¿Sabes qué? Siento lo mismo. Y comenzamos. Y de verdad les voy a decir, es súper difícil. No es fácil. No es lo más fácil. Lo más fácil es que se vayan a la escuela y nos dejen bien y yo puedo salir con mi esposa. No. Durante... Mire, el otro día, mi hija que ya está tomando clases de álgebra. 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 Yo no me acuerdo de álgebra. Esas fórmulas de álgebra. Y ella estaba tomando ya álgebra, pero avanzada. Y yo decía, y cuando ella me llegó con un problema, yo decía, ay, papá, el que me metí. Y yo decía, Señor, Señor, ¿qué hago? Y un sobrino mío me dijo, ahí te mando una aplicación. Gloria a Dios por las aplicaciones. Inteligencia artificial. Pones tú el problema y te muestra cómo lo tienes que hacer. No se lo mostré a ella, ¿eh? Sería mal estudiante. Sería mal profesor. Y me lo aprendí y ya como que empecé otra vez la álgebra así de poquito a poquito. Así como cuando vas al gimnasio después del nuevo año y te suenan todas las rodillas, te suena todo. Así comencé. De a poquito a poquito. Y pude volver otra vez a retomar el álgebra y a enseñarle. Y ella me mira y me dice, wow, Dad, you're a genius. Ay, eso se siente tan rico. Y yo le dije, ¿cómo, mi amor? Es que no te escuché. Y me lo dijo en español, como si por si no sé hablar inglés, papi, tú eres un genio, no te queda nada grande. Wow, usted no sabe cuánto me bendijo eso. Tú sabes que Dios está esperando que tú le digas, papito lindo, no te queda nada grande. Tú sabes que vas a hacer con el corazón de Dios. Porque Dios ama cuando hay un pueblo que lo adora a Dios, que verdaderamente le agradece por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Ese es el verdadero sentido de nuestra Navidad. Ahí donde usted está, yo quiero tomar un tiempo para orar, bendecir tu vida y declarar un fin de año espectacular y un comienzo de año. Pero yo sé que aquí de pronto tenemos visitas y personas que dicen Jaime, ¿qué es esa relación de la cual, esa comunión? Porque no es ni siquiera relación, es comunión con el Padre. Las relaciones se rompen. Una relación, en la Biblia no habla de relación, habla de comunión con el Padre. Que seamos uno. Jesús le dijo a los discípulos que los vean y que sepan que ustedes son uno. Eso habla de comunión, de unidad con el Padre. Y si tú llegaste por primera vez aquí, si estás de visita, yo te quiero invitar a que tú recibas a Jesucristo como tu único Salvador. Que puedas decir, abrir tu corazón y decir, Jaime, ¿qué es lo que me estás hablando? Que tú puedas confesar con tu boca que Jesucristo es tu Salvador. Que si tú necesitas reconciliarte con el Padre, que si tú has estado así medio frío, que si tú estás viniendo solamente por cumplir, que en esta mañana estas palabras penetren lo más profundo de tu ser y que sepas que tú fuiste diseñado para algo más grande. Póngase de pie conmigo Iglesia, por favor. Gracias Señor te damos por este tiempo. Gracias por la bendición de nuestro Salvador Jesucristo.